Las tres fiestas más importantes del año año litúrgico son la Natividad, el Tridio Pascual, la Pascua y Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, es la fiesta de la Iglesia, es la fiesta con la cual nosotros sentimos que tenemos la capacidad con los dones del Espíritu Santo de ser testigos, de ser evangelizadores, de ser anunciadores y constructores del Reino de Dios. Es la fiesta importante, el Domingo de Pentecostés es fiesta grande en cada una de nuestras parroquias. No dejes de participar, pero también no dejes de abrir tu mente y tu corazón para que junto con toda la Iglesia te llenes del entusiasmo del Espíritu Santo Consolador. Gracias por ver el video.